Carta desde la Unidad para los Maestros del Plan Estimados hermanos, así inicia un libro para ustedes y por ustedes, en el que se dará un continuo de instrucciones para cada uno de ustedes. Desde ahora mismo deben comprender, más que nada, que todo lo que a continuación se refiere ha sido planificado y organizado en unidad con el Padre, así como que cada uno ha tomado el compromiso para que únicamente el despertar sea el fin y el objetivo de todo lo que ahora mismo acontece en los soñantes. En las siguientes páginas, más que referir su historia y la de ustedes, podrán leer acerca del mismo plan y de cómo ha sido ideado y organizado. Reconozco que para todos ustedes, en tanto fungen como soñantes en el mundo de los sueños, resultará indescriptible la noticia de que por fin alcanzarán el mayor de sus cometidos, ejecutar el plan de Dios para despertar a su hijo unigénito. Reconozco asimismo que casi no lleguen a comprender cómo es que dentro del plan para ayudar a despertar a los soñantes y dentro del sueño mismo, haya ya elementos importantes como el Padre mismo, o que sean ustedes sus mayores representantes. Esta carta, pues, es para quien con decisión amorosa sea inclinado hacia el mayor amor. Que el hijo amoroso e inocente terminase con sus pesadillas de culpas, pecados, para finalmente sentirse en los brazos de su amado Padre. Quedo en sus manos y corazones amorosos. Sé que el plan no ha estado en mejores. Con amor profundo, perdurable y total, Jesús.